Música 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 Lo que es el tiempo Ya pestaña Deco ya pesta paisa Tal vez no es la causa Hoy me nera ese Agüereco Pachuramos Agüero Vaya y tende yuruge Pero en esta vida Remasubara conere Vaya por Lo que es el tiempo Ereba era Sabu areinte Decearon gina Otro yiga Y terepe enere Yajú Pero en Cantú Mandú hay Coraba y que mina Kame Pretere y cuane Ayandú Aseco texaga Vaya Música 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 Gracias por ver el video